¿Y para asambleístas por quién vas a votar? ¿Por quién me aconseja? Recuerda que debes votar por quien conozca la realidad de tu circunscripción. Por eso en Guayas, Pichincha y Manaví, votas por asambleístas provinciales divididos en circunscripciones. Así, puedes elegir autoridades que representen a tu territorio. Este domingo 20 de agosto, ejerce tu derecho al voto. CNE, tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es